Yo crecí sin droga, de niño solo jugando Ahora me doy cuenta que los años van cambiando Lo que muchos no saben, yo no tengo barrio Solo en la esquina, sentado en un ladrillo Escuchando mi rap, molestando a los vecinos En el disque barrio, yo no tengo amigos Aquí no hay fantasía, la cubre la realidad Lo pobre no se me quita, no se me quitará No sé qué me pasó, pero me sorprendo Gracias a mis padres, por lo poco que tengo Aparte de mí y todo lo que sufrí Humillaciones familiares, no hayan que decir Mi estilo es ser sencillo, procuro siempre reír Las personas de dinero, no les envidio nada Mi vida es tranquila, teniendo mucha carga Defiendo lo que tengo, lo que tengo, lo valoro Descubriendo gente, que te cambian por el oro Escuchando cada cosa, yo nunca me pongo en sordo Quizá no soy tan pobre, pero haz de cuenta Mi vida la relato escribiendo en mi libreta Ahora me doy cuenta que los años van cambiando Lo que muchos no saben, yo no tengo barrio No hay fantasía, la cubre la realidad Lo pobre no se me quita, no se me quitará Ahora me doy cuenta que los años van cambiando Lo que muchos no saben, yo no tengo barrio No hay fantasía, la cubre la realidad Lo pobre no se me quita, no se me quitará ¿Quién iba a pensar que yo sería el iru flaco? El morro más humilde de la música de abajo La fama no me interesa, me interesa lo que canto Con lágrimas de los ojos y soltando este llanto Recuerdo el pasado, viviendo lo presente Contemplando mis heridas y recordando muerte De todo te pasa en esta vida vieja Enemigos te vigilan de ceja a ceja Te educan con estudio y prefieres otra cosa No sabes hermano, la vida está peligrosa Despertó, sigue los sueños, esperando su momento Lo que le pido a Dios, que no me dé por muerto Cada noche me persino, no hay sufrimiento Debido a lo que ocurre, no soy artista loco Y ropa te defrauda, pero yo me enfoco De grande ahora el niño va pensando más Después de la prepa, conocí lo mal El barrio no lo tuve y nunca voy a estar Alejado o cercano, son problemas sin pensar Ahora me doy cuenta que la vida no va Ahora me doy cuenta que los años van cambiando Lo que muchos no saben, yo no tengo barrio No hay fantasía, la cubre la realidad Lo pobre no se me quita, no se me quitará Ahora me doy cuenta que los años van cambiando Lo que muchos no saben, yo no tengo barrio No hay fantasía, la cubre la realidad Lo pobre no se me quita, no se me quitará Solamente les agrado por todo lo que hago No sé si sepan por mi mente yo estallo Soy amigo, soy confiable, soy rapero confortable La verdad es que me importa de lo que de mí hablen Me importa un carajo si tu estilo es más amable Escucha la verdad y no mentiras de calle Ahora cualquier plebe puede hablar de desmadre Pero piénsalo ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video